El modelo de Orendain lo que implica es tener que separar todas las fracciones de la basura posibles. El modelo de Orendain implica también tener que reutilizar antes de desechar, también implica un poquito cambiar los hábitos de compra y lo que hacemos es, nos hemos unido al movimiento Zero Waste para prevenir el tirar las basuras a los vertederos. Los vecinos lo que tienen que hacer es, están por ley obligados a separar todas las fracciones, entonces para poder hacer eso lo que hemos implantado es, por un lado, gestionar lo orgánico en casa, porque Orendain es un pueblo pequeño en el cual todas las casas tienen un terreno, tiene huerta, por lo tanto se puede poner una compostadora, entonces todo lo orgánico que se produce en el pueblo se gestiona en el mismo pueblo. Una vez quitado la fracción orgánica de la bolsa de la basura, el mayor problema ha desaparecido y por lo tanto el resto es más fácil. Para ello hemos puesto, lo que hemos hecho es acercar y poner unas chabolas comunitarias en las que ciertos vecinos pueden echar seleccionadamente la basura en el contenedor oportuno y ya está, eso es lo que tienen que hacer. Lo que hemos hecho es facilitar el acceso a los contenedores y un poquito el problema que es tener que controlarlo y por qué en realidad no todos queremos hacer ese esfuerzo. Gracias al proyecto de Basura Cero hemos conseguido seleccionar el 90% de los residuos que producimos. Hemos llegado a superar, incluso a superar esa cifra. Que en kilos quiere decir, pues si antes producíamos 22 kilos de basura para vertederos por ciudadano y por mes, ahora producimos 1,700 gramos por ciudadano y mes. Es decir, en vez de 4.000 kilos, pues ahora producimos 340 kilos al mes. Y ese es uno de los mayores logros. ¡Gracias!